¡Aventrito! Cada cual lleva a su pareja, joven o vieja, de todo vil, media vuelta y la compañera forma las ruedas para seguir. ¡Viene el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí! ¡Viene el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí! ¡Aventrito! No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanas y tucumanos, todos se afanan por divertir. Y ese lindo zapate la vida, así se olvida que hay que morir. Empanadas y vino y cana, una guitarra, bombo y violín. Y una esconda, blan, 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 blan. Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. ¡Vámonos nomás! Para las otras no, eso sí te loco. Hablas del norte sí, eso sí ahí. Para las decimocas mis ansias locas de estar allí. ¡Vámonos nomás! Quiero brindarles mi alma en esta samba que canto aquí. ¡Vámonos nomás! Adiós, adiós, el sueño de mi vida Al corazón lo siento desmayar Me invadí un hongo abador en mi partido Y otras playas me voy para olvidar Y otras playas me voy para olvidar Adiós, adiós, qué triste haber amado Adiós, 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 adiós Desesperanza que tanto lo ha soñado Y a la que cuesta para siempre renunciar Y a la que cuesta para siempre renunciar Viviré llevando con dolor La cruz de tu desvío que es tan cruel Pusiste en mis hombros con rencor Volcando a la amargura del ayer Paré tan solo de sufrir El día que te olvide solo así Pero eso nunca lo he podido conseguir Pero eso nunca lo he podido conseguir Adiós, 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 el sueño de mi vida Al corazón lo siento desmayar Me invadió un honor de mi partido Y otras playas me voy para olvidar Y otras playas me voy para olvidar Adiós, adiós, qué triste haber amado Por día para después tener que renunciar La desesperanza que tanto lo ha soñado Y a la que cuesta para siempre renunciar Y a la que cuesta para siempre renunciar Viviré llevando con dolor la cruz de tu desvío que es tan cruel Pusiste en mis hombros con rencor volcando la amargura del ayer Y tan solo de sufrir el día que te olvide solo así Pero eso nunca lo he podido conseguir Pero eso nunca lo he podido conseguir Con los ojos en sangre de llorar en mi pobreza Vengo a darte mi adiós porque dicen que yo busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el dolor que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del techo este amor Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Yo te juro Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del techo este amor Es quitarme la vida Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios Y vamos a invitar Los cantores del Alba hoy A que recibamos con un aplauso A la niña Nancy Y al señor Sergio Van a bailar con nosotros Ritmo de Chacarera Adelante nomás Muy bien Muy bien la niña Ahí estamos Ritmo de Chacarera va a ser Cuando guste maestro Vétele nomás ¡Eso! ¡Ale, ritmo! Cuando Chacarera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La Chacarera del lanche, señor Para que sí, claro, sí puede Las manos, las manos, las manos, las manos ¡Eso! ¡Eso! Dentro de mi rancho colga un halcón Tengo un violín, tengo un violín Ese garrobo también de pistola Hecho por mí, hecho por mí Y los palmitas A ver esa alegría, ahí va ¡Ale, me gusta! ¡Alegría nomás! ¡Bien! Te arregañarás A tu millón, chico, mi rancho, tal vez Para los dos, para los dos Yo me estoy haciendo cerquita ensalado Uno mejor, uno mejor Con la Chacarera comienzo a cantar Para de ser, para de ser La Chacarera del lanche, señor Claro que sí, claro, sí puede Al otro lado ¡Ale, me gusta! ¡Ale, me gusta! Yo le he hecho al rancho una red especial Para bailar, para cantar Para dar el gusto y así vitalear De Navidad a Carnaval Las manos, las manos, las manos, las manos Un anito y bajo, mortero y fogón Tengo además, tengo además Y a mi nigra chura que sabe más te hará Para que más, para que más Y las palmitas Otra vez ¡Alegría, alegría, alegría, señores! ¡Cantar, cañarás! Si una guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios ploverá La chacarera de bebé ¡Cantar, cañar, cañar, cañar! Cuando la Chacarera comienzo a cantar Para de ser, para de ser La Chacarera del lanche, señor Claro que sí, claro, sí puede Padre y amigo, cuando guste, maestro ¡Vámonos más! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Arbol de luz, pita, he hecho y sol, darte a viejo querido! Esta canción es para vos, padre y amigo mío Esta canción es para vos, padre y amigo mío Soy el crisol de tu raíz Tu sangre enamorada Tu huella azul, galope en mí Relinchando vagualas Tu huella azul, galope en mí Relinchando vagualas Viejo querido, cuenta conmigo Llevo tu nombre por el camino Siempre estarás en mi corazón Padre y amigo mío Siempre estarás en mi corazón Padre y amigo mío Oh, 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 oh Te alegra como el vino, tu corazón es como el pan, te alegra como el vino. Gracias papá, por tanto amor, que sembraste mi alma. Gracias te doy, por ser cual sos, padre y amigo mío. Gracias te doy, por ser cual sos, padre y amigo mío. Viejo querido, cuenta conmigo, llevo tu nombre por el camino. Siempre estarás en mi corazón, padre y amigo mío. Siempre estarás en mi corazón, padre y amigo mío. Yo no sé por qué te cruzas en mi vida, yo no sé qué cosas tienes con mi amor. Si bien sabes que soy una ilusión perdida, la que llevas dentro de tu corazón. Es verdad que yo te quise locamente, es verdad que yo te amé con gran pasión, pero ahora en mi carne propia tu alma sientes, el dolor que le diste a tu traición. Es por eso que te ruego, que no piensen más en mí. Ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses, me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti. Por eso ya... Deja libre mi camino, me molesta tu presencia, déjame vivir tranquilo que cuando te pido me haces recordar aquel ayer que fuimos tan felices. Es por eso que te ruego, que no pienses más en mí. Ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses, me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti. Por eso ya... Deja libre mi camino, me molesta tu presencia, déjame vivir tranquilo que cuando te pido me haces recordar aquel ayer que fuimos tan felices. Cuando guste maestro, métale nada más. No puedo verte triste, porque me mata, tu carita de pena, mi dulce miel. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia y corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, hasta la muerte vivir. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Échale con paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!